¿Qué es un allanamiento que ha realizado el Departamento de Sustracción de Automotores? En donde se ha secuestrado la cantidad de 5 máquinas viales. Toda la investigación se llevó a cabo con el señor fiscal, distrito 4, turno 1, doctor Aragón. ¿Esto ha sido producto de una investigación por algún caso en particular? Los casos que se están llevando día a día en relación a máquinas viales, a todo esto, este hecho que está ocurriendo en los últimos tiempos, ¿verdad? Nos ha conducido a un barrio de aquí de Centroamérica, se han secuestrado esas máquinas y uno en Salsipuedes. Hasta el momento tenemos 3 detenidos, padre y 2 hijos, mayor edad. ¿Y qué hacían con estas máquinas? Y tomaban las máquinas, lo que primero hacían es adulterar o directamente quitarle la identificación a cada una de estas máquinas, lógicamente, para luego insertarla nuevamente en ese tipo de mercado, mercado negro obviamente, ¿no? ¿Son costosas? Sí, tienen un alto valor económico, ¿no? Muy costosas. ¿Podría haber más involucrados en esta maniobra? Si lugar a dudas va a dar continuidad el señor fiscal, doctor Aragón, conforme a los resultados de este allanamiento, ¿no? La etapa investigativa continúa tendiente, lógicamente, a tratar de desbaratar alguna otra organización mayor que esté detrás de toda esta sustracción de máquinas. ¿Estaban en un domicilio particular? Específicamente en un domicilio particular, compuesto por un inmenso taller mecánico.